DJ Gaby El no va a venir y te quedas destinada Él se ha sacado las ganas y te olvidó al para ti Él no va a volver, no va a dejar su señora Eres su amante por horas, la que lo hace reír Él no va a perder por un capricho su casa Las aventuras se pasan cuando no existe el querer ¿Y dónde está el grito de las chicas? O me vuelvas a llamar, hasta vos del celular Que lo tóxico que se volvió perjudicial Lo que se va, se va Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores, sin ganas, sin fuerzas por ver si te olvido Y al llegar la noche de nuevo comprendo que te necesito Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte, pisando y contando las otras caídas Procuro cansarme, sin ganas, sin ganas, sin ganas, sin ganas Procuro olvidarte, sin ganas, sin ganas, sin ganas, sin ganas, sin ganas, sin ganas Llevarla a su casa, abrazarla y darle mis besos Sentí Mi mundo que se derrubaba, mi orgullo desecho Procuro olvidarte, sin ganas, sin ganas, sin ganas, sin ganas, sin ganas, sin ganas Procuro olvidarte, sin ganas, 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 sin ganas Los odios de los que se vengan Descansado yo no te entiendo, te perdoné las mentiras que por querer te callé fingiendo Te perdoné la aventura con esa amiga que ya no tengo Quisiste guardarme todo pero no pude y lo lamento Te perdoné aquella noche cuando volviste tarde y cansado Y te perdoné ese beso que una mujer dejó marejado Te perdoné tantas veces y se me traje de tonta, de tonta Tú me dices que no sientes nada y yo sé muy bien que yo te gusto Se te nota por encima de la ropa, no te bajo el universo por un pedazo de tu boca ¿Dónde fue el pasado que no volverá? ¿Dónde fue tu risa que me hacía volar? ¿Dónde quedó la llave de nuestra ilusión? ¿A dónde hay la alegría de tu corazón? Y se va como todo se va Como el agua del río hacia el mar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no querían volver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón Un día que sabíamos amar La brisa que llegaba desde el mar ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón Si quieres mi amor Yo me voy Si buscas amor Yo me voy ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi corazón? Estás cansado del amor Yo sé muy bien que para mí Eres mi sueño, me faltan nadie sin ti Sabe tan solo disfrutar Del verde viento, de las flores, del jalegrín Si quieres mi amor, yo me voy Si buscas amor, yo me voy En la cama tú y yo, en la cama los dos Haciendo el amor Como quisiera descubrir en tu mente Todo lo bello que hay en ti En tu inocencia y en tu cuerpo de mujer Como quisiera descubrir lo que piensas Si es que no existo para ti O yo te pido, por favor, demuéstralo Toma mi corazón Siente sus latidos Está en tu amor de amor Y es por mí Toma mi corazón Llévatelo contigo El pobre morirá Si no estás tú Si no eres azul Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay Las parejas caminando bajo el sol Desapareció Ese parqueté Los adolescentes Se ocultaban para jugar al amor Y ya No se ven esas niñas Que al salir de la escuela Dibujaban corazones en la esquina Todas enteras Y a ninguna le importa Que le regale nunca ver A un poder me encuentro con una rosa Que no se sabe ¿Dónde está el amor? Mami rompe con cadera Bombé Mami rompe con cintura Bombé Mami rompe con locura Bombé Ahora con tu bolita Rompe No eres mi amor Si no eres de Porque te siento Goletas Te muero por dentro Escucho silencio Que la lluvia dice Que ya te perdí No importa si la casa es grande Si me voy de viaje Que un negocio es bueno Que será mi suelo Ese carro que tengo Jorra más de mí Que me hable Que con hacer agua fiesta Todos estos años Que viví contigo Que me perdones Si no me di cuenta Que fui todo Y quiero ser tu amigo Por no quitarme Y atender la cama Y no ponerme Mi mejor vestido Voy a hacer gusto Puesto allá en la mesa Para sentir que no va a estar contigo Voy a pedir el tiempo que no pase Voy a encender la luz Mis promesas Voy a sentarme en frente de la calle Para esperar a ver si tú regresas Que me hizo usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Que te vas a buscar Buscar Querida mía Querida mía ¿Por qué no se hace frío en Buenos Aires? ¿Por qué no se hace frío en Buenos Aires? Pues en noche o no llueve Por allí ¿Dónde estás tú? ¿Y qué hace un corazón Cuando estás solo? Cuando estás solo Simplemente quiero estar en ti presente De algún modo Y decirte que está todo bien Y contarte algunas cosas Que no hago otra cosa Que pensar en ti Que te adueñas en silencio Que no me dejas vivir Y que todos los espacios Mañana no sé de ti Y que vaya a donde vaya Tú siempre estás allí Que no hago otra cosa Que pensar en ti Que te quedas en mis sueños Que me haces tan feliz Porque estás en cada beso Estás en cada abrazo Ya no hago otra cosa Que pensar en ti Quiero decirte muy cerca al oído Lo que esa noche Te había sentido Cuando gozaste tus labios, inmediatamente se crea ver amor Yo solamente quería bastante, con toda mi alma poder abrazarte Y no dejaré que te vayas de mi nada más Y si tú supieras que todo es lo cierto, sé que pronto te lo creen y no te miento Lo juro por Dios, de que te amo, con toda mi alma te amo Me siento teniendo, no puedo seguir sin tu amor, lo sé Si te amo, te juro no miento, te amo, estamos ofendos, te amo, y lo juro mi vida que siempre lo haré Si te miro, tú me miras, te conozco, me conoces, que me pasa Y si me muero, tú me matas Yo te toco, tú me tocas, te provoco, me provocas, que te pasa Y vuela, vuela mi piel, entre mis brazos mujer, mi cuerpo calma tu ser, quiero entregarte placer Y vuela, vuela mi piel, entre tus brazos mujer, mi cuerpo calma mi ser, quiero entregarte placer Y vuela, vuela mi piel, el placer Y vuela, vuela mi piel, no ha podido olvidar Y vuela, vuela mi piel, no ha podido olvidar Y vuela, vuela mi piel, no ha podido olvidar Y vuela, vuela mi piel, no ha podido olvidar Y vuela, vuela mi piel, no ha podido olvidar No invito a las estrellas, también el sol Me cambié, nunca ya estoy Voy solo aquí, no sé a dónde fue Por favor, digan ustedes Yo te como sin vid, a capela Suave que la noche espera Ya te encendí como vela Y te apago cuando quieras ¿Qué hora es? Mira el reloj, ese que hizo tarde Y con el amor, se me hace falta Y con el tiempo de dinero, eres mi gracia ¿Qué día es hoy? No lo sabes ¿Por qué gastaste tanto ayer? Te fuiste la cuenta del dinero, eres mi genera No te das cuenta que con el amor no se puede ganar No te das cuenta que mi vida de hoy por ti Y eso no son pena No te das cuenta que con el amor no se pueda No te das cuenta que muero por ti Mi corazón no se vende Lo juro no se vende Mi amor por ti no se compra Mi locuro no se compra Mi corazón no se vende Mi corazón no se vende Mi locuro no se vende Esta noche me trae Esta noche me trae Esta noche me trae Aunque lo nuestro murió A mi restos de un gran amor Hoy todo aquello No te das cuenta que con el amor no se vende Dime quién te amará Dime quién te amará Y esa madre me gusta como lo hace cuando ya lo mueve Lo juro no se vende Su movimiento de canera Según el campeón me dejé con ganas de paul Quien te cuidará por siempre como yo lo amo Que yo te amo Que yo te amo Nadie va a besarte como yo Nadie va a cuidarte como yo Nadie logra sentirte como te amo Dime quién te amará por siempre como yo lo amo Que yo te amo Como te amo Nadie puede hacerte así sentir Nadie que te haga tan feliz Nadie puede hacerte así sentirte como yo Que yo se lo hago yo Voy a darte entero el corazón Te lo regalo Que yo te amo Y voy a darte siempre mi amor Te lo regalo Que yo te amo Mi amor Con el bumbum de la nena fina La pena de chau, toca la cocina Ok, trepa lento, se suba encima Con ese movimiento, con tantas rimas De nada que reina que paje, paje, paje Cobarde Es que ganas de dañarme y mentirme cada noche Cobarde, cobarde Si tú tenías mi papilla y con vida de mi vida Te burlas de mi Lo que merece es que te llore Porque eres un retiro y al final regresas conmigo Conmigo Mentiras Lo único que dices son mentiras Que me quieres, que me hagas todo el día Son mentiras Son mentiras Es mentira Mentiras Si me ha sido la misma porquería Que me quieres, que me hagas todo el día Son mentiras Son mentiras Que tengo que hacer para que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí Para mí la vida no tiene sentido Si te va Si te va Amor ¿Cómo es posible Que tú me quieras olvidar? Ay amor Ay amor Dame una sola razón Dime con el corazón ¿Qué es lo que hice mal? Si hasta ayer me decías que me amabas ¿Qué es lo que pasó? Si hasta ayer por mí tu vida daba ¿Por qué rompes mi corazón? Así 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 como si nada Amor 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 Ahora como te olvido Ahora como me arranco Este amor tan dentro mío Me duele tanto, tanto No tenerte conmigo Ya no puedo dormir Como puedes seguir sin tu cariño Amor Amor Olvidarte no puedo O tal vez no quiero No conocer Estoy muriendo Es tan cruel esta vida Y hoy mi sangre a mi herida Preferible morir A sentir así Por tu partida Ella no es linda Me tiene en los M.A. Y yo arriba a mí Una quiero con la amenaza Que es mi Lucifer Y yo soy su Satanás Te invito a un infierno Quiero bajo esa paná Y en el hogar son verdes Y tu boca tentadora Tanto me gusta en sus manos Él me enamora Tiene lo que a mí me gusta Ese cuerpo te provoca Y diría que es perfecto Me vuelve loca ¡Ey, Bruno! ¡Ese quiero favorito! El más lindo, amante y bueno Un bravo de corazones A mí me gastaste el cielo ¡Ese quiero favorito! El que me manda la vida Como esclava tú me tienes Y un poco me dominas Dj Dj Javi El va ilusión Estos bailando Fulgando Soñando Despierta Tu cuerpo Tocando ¡Ay, no te vayas! Estoy bailando Fulgando Soñando Despierta Tu cuerpo Tocando La última canción te pido para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tarde, yendo con otra Y tú me ves, hazte la cuenta, que para ti no soy aquel Y ahora tú, que me hiciste llorar, tendrás que recordar Que fui tuyo, en el alma y perdiste la oportunidad Las canciones tan lindas de amor, escribí para ti Pensando en ti, confieso, igual es que aquellas no escucharás Entonces vas a ver, lo que vale un gran amor Entonces llorarás, y de mí me acordarás Hoy volví a verte, verte, y se nota que tú me quieres Quieres, no me importa que tu novio esté ¿Qué quieres? Sabes un día de esto, mami, yo te volveré a tener Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres, quieres, no me importa que tu novio esté, que quieres, sabes un día de esto mami yo te volveré a decir DJ Gaby Hola como estás, como anda el amor, hace tiempo que se me fue y hoy, vuelvo a recordar las noches de amor, sé que te pade, te pido perdón Todo sigue en mí, y te quiero contar que nada más sin ti, ya no tanto más, y ahora que estás aquí, dale una oportunidad Ven, que te amo tanto y no sé vivir sin ti, vuelve, que el mundo se derrumba junto a mí Ven, que te amo tanto y no sé vivir sin ti, vuelve, olvída lo vivido, lo que hemos compartido, duro aceite feliz, amor Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mí, también me dijeron que cuando lo haces lloras por mí Si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir, hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor Solo me queda hablar de mí, en mi vida no hay nada, de nadar, que no hay nada, de nadar, que no hay nada, de nadar, que no hay nada Hay muchas cosas que me hablan de mí, hoy tendrías que cuando me ven, cuando alguien me dice que lloras por mí Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Te cambié tanto, tanto, tanto amor Si solo de aquella era tarde de mí Me cayó la noche, la gata se va a dar del coche a la tocapeja Así que no me conoces, me lana y no hay mil pocos y a verla baila Y que lo mueva, mueva, mueva 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 Te pediste que no fuera a dejarte Me juraste que este fue el gran amor Y que me dabas a manos llenas tu cariño Y que contigo te sentías vibrar Te burlaste, me engañaste como un niño Y que partieras de otros brazos fuiste tú Y si no me amabas, ¿por qué tan tan giras? Porque pediste que no te fuera a dejar Lo que me duele es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Y solo para ti era un juego de ti para mí Lo que me duele es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Y solo para ti era un juego de ti para mí Mujer, yo te amo Quiero que vuelvas a mi lado Y por favor, no tengas miedo Porque los dos nos queremos Y este amor que compartimos Es bello y es tan lindo Y por favor, no tengas miedo Porque los dos nos queremos Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Y si no encontraste felicidad Y tal vez alguien más que nadará Como la flor, tanto amor Me diste tú, que más de dos Me marcho hoy, no sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Dice Háblame de ti Cuéntame De tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy Convencida Y sé que tú no puedes Y aunque intentes Olvidarle Siempre volverás Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Canta lo fuerte que dice Y aunque ya no sientas La gente más que la costumbre Es más fuerte que el amor Y todo el mundo Seguro Canta Canta Para que Seguro Aberla 可 Y Canta 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 Gracias.